Y justamente a esta hora de la noche saludamos al alcalde de Buenaventura, el líder de C. de La Repoleda. Alcalde, buenas noches, bienvenido a Magazine Pacífico. Gildardo, muy buenas noches. Bueno, alcalde, ¿cómo va el seguimiento a los compromisos adquiridos por el gobierno tras el paro cívico de 22 años que se cumplió en Buenaventura? A ver, les cuento, estuvimos trabajando con los organizadores del paro y algunos ministros del gobierno nacional. En el proyecto LEY se han contemplado algunos temas muy importantes para la ciudad. Nosotros veníamos trabajando desde el 2016 para tener agua 18 horas del día. Con el tema del paro cívico, lo que se está buscando es que no tengamos únicamente agua las 18 horas del día, sino 24 horas. Se logró concretar con el gobierno nacional de que en Buenaventura se pueda construir una ciudadela de salud. Otro tema también que considero que es muy importante, que también se planteó con el tema del paro cívico, es el fortalecimiento al sector pesquero. Por ello, vemos que se van a contemplar un promedio de 30 millones de dólares para que se pueda fortalecer el tema pesquero en el distrito de Buenaventura. Alcalde, en términos de tiempo, ¿cuándo tendremos agua 18 horas para Buenaventura y cuándo 24? Entre los recursos que están asegurados, cuando hablo de los recursos que están asegurados, es el crédito que ha hecho el gobierno nacional, unos recursos que está colocando la señora gobernadora y unos recursos que estamos colocando nosotros como alcaldía distrital, está asegurado para que podamos tener agua las 18 horas del día, 18 horas. Los trabajos ya se están haciendo, inclusive se están licitando 33 mil millones de pesos para construir dos tanques en la Loma Alta, dos tanques. Eso hace parte del proyecto para poder tener los bonaerenses agua 18 horas. Ese proyecto está contemplado para que pueda ser terminado iniciando este año y que se pueda terminar en el año 2019. Alcalde, uno de los escándalos en la pasada administración fue el tema de estudiantes fantasma. ¿Se puede decir que ya está erradicado este problema que generaba un fraude al erario público, pero también falta de oportunidades para niños de Buenaventura? Gildardo, quiero contarle algo. Cuando llego como alcalde del Distrito de Buenaventura, el primero de enero del 2016, me doy de cuenta que el año anterior se habían contratado aproximadamente 33 mil estudiantes con las instituciones no oficiales. Lo primero que hago es iniciar a depurar esa información. Al depurar la información, me doy de cuenta que según lo que arroja el banco de oferente es que podemos contratar 7 mil 162 estudiantes y contratamos 7 mil 162 estudiantes. Al contratar esos 7 mil 162 estudiantes, hubo mucha inconformidad de algunas personas que tenían o manejaban ese número de estudiantes en el Distrito de Buenaventura. Pero para nosotros como alcaldía distrital era muy importante depurar esa información y mostrarle al gobierno nacional que hay un alcalde con un compromiso y es de acabar en Buenaventura los estudiantes fantasmas. Hoy en Buenaventura no hay estudiantes fantasmas. Inclusive acaba la Contraloría General en dar un informe de que en Buenaventura no hay estudiantes fantasmas. Alcalde, por muchos años, especialmente 2013 y 2014, la violencia fue la única noticia de Buenaventura. ¿En qué va este tema? ¿Casas de pique? ¿Barreras invisibles? Quildardo, quiero contarle algo. Cuando llegamos en el 2016, llegamos a la alcaldía, llegué como alcalde y ¿sabe qué encontramos? Iniciamos una ciudad que teníamos barreras invisibles, una ciudad donde se presentaban muchos homicidios. Convoqué a un Consejo de Seguridad. Les manifesté que teníamos que trabajar para tener una ciudad segura. Iniciamos el trabajo en el 2016. Hoy en Buenaventura no hay barreras invisibles. Gracias a nuestro trabajo y a nuestros esfuerzos de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, Fiscalía, CTI y todos los que hemos articulado este trabajo. Hoy no hay barreras invisibles. Hoy en Buenaventura tenemos una ciudad segura. Alcalde, gracias por estar en Magazine Pacífico esta noche. Gildardo, muchas gracias a usted, hombre. La verdad es que para mí es muy importante poderle comentar a este departamento todo lo que estamos haciendo por nuestra ciudad. Y le agradezco, Gildardo, la oportunidad que me brindas de poder decirle al departamento del Valle del Cauca que yo tengo un compromiso y es sacar a Buenaventura adelante. Por ello, en el transcurso de este año, lo voy a invitar, Gildardo, para que conjuntamente con usted y su equipo de trabajo podamos mirar todas las obras que estoy haciendo en el Distrito de Buenaventura. Que tenga un compromiso y es sacar a Buenaventura adelante. Que Buenaventura sepa y los que viven en Buenaventura que se den de cuenta que están pagando unos recursos y que sepan en qué se están distribuyendo los recursos. Que se están distribuyendo en educación, en salud, en deporte, en cultura, en vivienda y en obras que son importantes para el desarrollo de la ciudad. Alcalde, gracias por estar en Magazine Pacífico. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con la historia de una chica trans de Jamundí que está a punto de ganar un concurso internacional de belleza y talento en España. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.